¡Un saludo para los pregoneros! 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 Lo que sí es importante de la encuesta es que se diga lo que te estoy diciendo. 47% de las personas no contestaron y de las que contestaron, en su gran mayoría, no ha decidido. Ahora sí hay una percepción, una percepción que permea hacia el ciudadano. Si un ciudadano que no lee las letrides pequeñas, pues lo lee, pues da la cosa por hecho. Para eso lo hacen, para eso lo hacen. No lo aclaran, pero pues todos. Porque de alguna manera, en otra ocasión Reforma sí decía a la gente que no había aceptado contestar la encuesta. Ahora no lo pone en la primera plana. No, desconozco y no me voy a meter con los periódicos. Yo estoy en lo mío. Algo que sí deja claro es que estoy creciendo. Eso también está bueno. Sí estoy creciendo. Ahí lo vimos. Crece, Claudia, de 54 a 58, tú de 29 a 34. Es el mayor crecimiento. Bueno, ahí va. Y entonces también otra cosa. Esto se tomó del 6 al 12. Han pasado cosas en esta campaña. En una semana cambian cosas. Hay que seguir viendo. Pero aquí lo más importante es la no respuesta. La gente... ...que estaba entrando a Coparmex. Ya nos había dicho el presidente de la Coparmex que estaba ahí... ...bienvenida, etcétera. Seguramente Xochitl ya estará poniendo... ...si no sabía ella... Y bueno... ...Claudia no va a venir, seguro, porque les va a venir a rayar el cuaderno, porque no... ...en fin, las patadas de Ogado de Xochitl Galvez. En pocas palabras decía que lo que hay que ver es el nivel de desaprobación que tuvo, de rechazo, esa encuesta. No, bueno, se van a quedar ustedes también, de veras. Con el ojo cuadrado, cuando vean la encuesta aquella, sí da por buena. Y después de eso se van a carcajear de risa como un servidor. Y los periodistas lo hicieron. No, bueno, es que dan pena. ¿Qué fue lo que salió a decir? Fíjense ustedes, el Reforma, para contestarle a esta señora, se escuchen ustedes. Grupo Reforma, bienvenidos a una emisión más de Voto 24. En esta ocasión, con todo lo relativo a la encuesta de preferencias electorales, con datos interesantes que nos ilustran cómo avanza la contienda por la presidencia de la República, desde luego cómo avanza también las preferencias rumbo al Congreso, y desde luego la aprobación presidencial. En esta ocasión, doy la bienvenida a Rodrigo León, quien es coordinador de Datología en la Casa Encuestadora de Reforma. Gracias, Paco. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros, Rodrigo. Pues vamos a entrar en materia. El dato principalísimo, y que es el que se ha destacado y se ha comentado este día ampliamente por las candidatas, el candidato, incluso por el presidente de la República, quien, bueno, en particular evitó hablar del tema de las encuestas o los resultados de las preferencias electorales. Solamente se limitó a hablar del asunto de su evaluación como presidente, pero el dato principalísimo es, si hoy hubiera elecciones para la presidencia, ¿por quién votaría? Si los resultados, pues lo tenemos ahí en pantalla, que nos dicen lo siguiente. 58% votaría por Claudia Sheinbaum, de la coalición morena Partido Verde y Partido del Trabajo, un 34% por Xochitl Galvez, del PAN, PRI y PRD, y un 8% por Jorge Álvarez Maínez, de Movimiento Ciudadano. Rodrigo, ¿qué decir de estos primeros datos a partir del histórico que viene manejando Grupo Reforma? Bueno, pues, como ya los describiste los datos, Paco, Claudia Sheinbaum mantiene una ventaja importante sobre Xochitl Galvez. Esta ventaja ha estado oscilando entre 20 y 25 puntos desde agosto del 2023, que empezamos a medir a estos aspirantes. Y, bueno, hoy en día la ventaja de Sheinbaum se sitúa en 24 puntos. Tiene 58% contra 34% de Xochitl Galvez. Ambas candidatas, es importante mencionar, crecieron respecto a la encuesta de diciembre, las dos crecieron, pero lo hicieron a expensas de Movimiento Ciudadano, que tuvo una caída de 9 puntos. Esto, pues, debido al cambio de precandidato. En aquel entonces la encuesta la medimos con Samuel García, el gobernador de Nuevo León, quien tuvo que declinar a la candidatura. Recientemente entró Jorge Álvarez Maínez. Y, pues, es claro, el porcentaje que venía con MC en diciembre, que era de 17%, cayó hoy a 8%. Y, pues, las dos candidatas capitalizaron, pues, esta preferencia y la tomaron, digamos, a partes iguales. Por eso hoy la ventaja entre Sheinbaum y Xochitl se mantiene relativamente igual, aun cuando ya empezaron las campañas. Esta encuesta se levantó del 6 al 12 de marzo. Dos semanas de campañas, también es importante decirlo. Es una encuesta nacional de mil casos a personas que cuentan con credencial de lector. Mil casos efectivos del tamaño de la muestra. Y, bueno, pues, apenas iban dos semanas de campaña. Entonces, es la primera fotografía que captamos aquí en Rafa. Perfecto. Entonces, la primera lectura que se hace, y que es como la ilustramos hoy en la portada del periódico, es, se hunde, digamos, se le planteó así, o cae, digamos, Movimiento Ciudadano, y estos puntos los capitalizan las candidatas que van hacia arriba. Así es. También en la encuesta quisimos medir, pues, cuál es la percepción de la gente sobre la elección, sobre el proceso electoral más allá, o además de su preferencia. Al día de hoy, pues, quisimos ver cómo perciben la elección. Y la encuesta, pues, nos dice que buena parte del electorado parece creer que ya la elección apunta hacia una ganadora. En este sentido, el 65% cree que Claudia Sheinbaum va a ganar la elección contra un 15% que piensa que lo hará Xochitl Galvez. Otra pregunta que nos pareció interesante y que apuntala a la idea que existe allá afuera de que la elección parece caminar ya hacia un sentido, es si la elección ya está definida en favor de Morena. Este porcentaje se mantuvo muy estable de la encuesta que hicimos en marzo a la que hicimos en diciembre, 48%. Pero el porcentaje de personas que piensan que la oposición puede ganar, si tuvo una caída importante, de 48% a 34%. Son 14 puntos menos. Que son los datos que estamos viendo en pantalla. Así es. ¿Cree que la elección para presidente ya está muy definida en favor de Morena? ¿O la oposición aún puede ganar? La gente dice que ya está definida en favor de Morena en un 48%. 6 de cada 10 mexicanos también creen que es más probable que hoy Claudia Sheinbaum pueda alcanzar el mismo porcentaje de votación que obtuvo Andrés Manuel López Obrador en el 2018, contra un 26% que cree que Xochitl Galvez puede alcanzar a Claudia Sheinbaum. Entonces, es un poco la percepción que existe entre el electorado. Enfatizo, la campaña apenas está empezando. Van dos semanas de campañas. Muy bien, pues vamos a la siguiente gráfica. ¿Qué es más probable en la elección presidencial? Hay dos opciones que se le dio a los encuestados. Que Claudia Sheinbaum supere la votación que AMLO obtuvo en 2018. Esto piensa un 61% de los encuestados. Y que Xochitl Galvez alcance a Claudia Sheinbaum y gane la elección un 26% de los encuestados. Así es. También medimos en la encuesta, Paco, los riesgos que enfrenta esta elección. Se ha hablado mucho de la violencia. Se han comentado y se lleva un conteo de los candidatos que desgraciadamente han perdido la vida a manos de la delincuencia. Y quisimos medir esto en la encuesta. La gente cómo percibe ese riesgo de cara al 2 de junio. Y llama la atención que para el 31% lo más riesgoso en esta elección es que los partidos incurran en violaciones a la ley. Por encima de un 27% que cree que la violencia y el crimen organizado son las principales amenazas a esta elección. Claro, estos datos están en el siguiente bloque, que es la pregunta, ¿cuál considera el principal riesgo para las elecciones el 2 de junio? 31%, como decías, las violaciones a la ley por parte de partidos y candidatos, un 27% la violencia y el crimen organizado, un 21% la intervención del gobierno en el proceso electoral y 10% la debilidad de los órganos electorales. Entonces, relevante aquí que un 31% piense en las violaciones a la ley por parte de partidos y candidatos es el principal riesgo. Sí, contrariamente a lo que uno pudiera pensar con las notas que vemos día a día y la violencia política que hay allá afuera, la gente no es su principal preocupación o no ve eso como el principal riesgo para la elección. Muy bien, pensando en las elecciones para presidente, usted ya decidió definitivamente por quién votar, esto opina un 49%, ya decidió, pero aún podría cambiar de opinión un 12%, y aún no decide su voto un 36% y no piensa ir a votar un 2%. Esto es un poco de lo que nos decías respecto a cómo buscaron preguntarle a la gente qué estaba pensando del proceso electoral, lo planteaste al inicio de tu intervención, un poco como cuál está siendo el sentir de la ciudadanía respecto a lo que viene la elección. Sí, pues a grandes rasgos lo que vemos es, uno, la gente percibe una elección abierta ahorita, de momento, con los riesgos de violaciones a la ley por parte de partidos y candidatos, eso, digamos, es la lectura ahorita general que nos arroja la encuesta, y al día de hoy la mitad de los electores nos expresa que ya tiene claramente definido por quién votar, un 36% nos dice que aún no ha decidido su voto, y un 12% pues lo podría cambiar. Repito, insisto, la encuesta se levantó a dos semanas de iniciar las campañas, entonces, bueno, hay un margen ahí todavía que se puede mover, faltan los debates presidenciales de los candidatos, son tres debates, entonces, pues el escenario al día de hoy pinta así, pero esto se puede mover, evidentemente. Hoy en día, bueno, sí vemos una fuerte figura, una fuerte imagen de la candidata Sheinbaum, el 64% tiene una muy buena opinión de ella, sus positivos están muy por encima de sus negativos, por el lado de Xochitl Galvez, ha logrado crecer también sus positivos, en la medición pasada, su opinión positiva y su opinión negativa estaban muy parejas, 28% contra 26%, hoy logra recoger ya un mayor porcentaje de opiniones positivas, 38% contra 26% que expresa una mala opinión de ella, entonces ha avanzado en ese sentido su imagen, hoy tiene un balance positivo, pero bueno, pues todavía le hace falta crecer más, y pues por el lado de Álvarez Maínez, sorprendentemente un 54% no lo conoce. En pocas y resumidas palabras, Claudia Sheinbaum sigue arrasando, y aunque ande pataleando y llorando Xochitl Galvez, las cosas están, tuvo que salir a dar la cara y explicar a detalle cada uno de los cuestionamientos, en donde se ve que Xochitl Galvez, disculpen ustedes la expresión, pero, ¿para qué vamos? Anda muy mal, muy mal, y no va a cambiar. Nos vemos señores, que sigan pasando un excelente día, servido, y con Rodríguez transmitiéndoles desde su canal, recuerden, la información está ahí, y depende de todos nosotros, el pregonarla. Nos vemos, en una siguiente misión.